¡No es nada divertido! Pues esto sí que lo es. ¿Estás bien, Cumberto? Sí, naricita bonita. ¿Quieres ir a deslizarte conmigo? ¡No! ¡Estoy con él! ¿Con este payaso? Pero sí le tiene mucho miedo al agua. ¡No! ¡Estás bromeando! ¡Él es el mejor deslizador de nuestro pueblo! ¿Él? Pues ya que eres tan bueno, te reto a un concurso de deslizamiento. Estás aquí mañana con tu equipo. ¡Él estará aquí!